¿Dónde sacaron a este que es buenísimo actor? Pero de pronto le digo, bueno, ¿y tú de dónde? Y me dice, no, yo soy músico. Le digo, ah, caramba, ¿cómo estás aquí de actor y eres músico? Entonces ya me empezó a platicar su historia y tuve la oportunidad de escucharlo por ahí. Él hace su especialidad en inventar instrumentos. No sé de dónde saca las ideas. Él te las podrá explicar un poco mejor, pero me parece, pues, un descubrimiento verdaderamente notable. Entonces se llama Jonathan. Jonathan, sí, sí. ¿Y su apellida? Martínez. Bueno, ahorita platicamos con él, pero por lo pronto su propuesta musical. Escuchamos lo que nos tiene que decir. functions dentro del futuro. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa?